Después de las primeras lluvias en las afueras de los mercados de Tuxtla Gutiérrez, empieza a aparecer un alimento que es buscado por las personas para realizar diversas preparaciones características de la región, el hongo monito. Este es soque, este hongo es nuestro hongo soque de aquí de Tuxtla Gutiérrez, no de aquí de la capital, de los pueblitos aledaños como Popoya, El Fobo, ahí se da. Solo en las temporadas de lluvia, como ahorita, es unos 15 días y de ahí ya no, hasta el otro año de temporada, completamente soque. Este producto solo se puede encontrar por esta temporada, es traído de diversas regiones del estado y es muy consumido en la capital chiapaneca. Este es cosechado debajo del árbol nativo conocido como nangaño y las personas que lo conocen lo recolectan para su venta y consumo. Es cada año. En este mes de julio empiezas a salir, es de abajo de un nangañal, es nangaño, ahí se da. Son ramas así enraizadas, se van, son grandes. Y ahí va uno bajando ahí abajo, así queda bien ocupado. y ahí va uno abajo, bajando el pelo ahí, abrazando, que en el montecito, en el este, la hojita, ahí nace eso. De las casi 400 especies de hongos comestibles que se encuentran en todo el territorio mexicano, chiapas tiene más de la mitad. Esta variedad se recolecta y consume en varios municipios del estado. Es blanco o café y se consume únicamente en las temporadas de lluvia. Este lo llegamos a traer en la montaña, sale abajo los árboles, se llaman nangañal, y ahí lo vamos recogiendo, debajo de la tierra, ahí lo vamos sacando. Las personas que consumen este hongo lo preparan de muchas formas. Comúnmente es acompañado de proteínas, hierbas y condimentos, haciendo que existe una infinidad de recetas con este ingrediente. Yo lo como con puerco. Voy a pasar a comprar mi puerco, y se lava muy bien el puerco, los trajitos de carne, y se lava esto, se lava muy bien, porque si te das cuenta tiene tierrita. Lo vamos a limpiar bien, y vamos a ver todo, ya se pone a cocer. Cuando ya está cocido, vamos a poner el guiso, tomate, cebolla, chile, ajo. Y este para que se termine de cocer. Este se hace en caldito, en caldito se hace, y se hace con tomate, con huevo, como lo quieran uno comer, en estofadito. Se prepara en caldito con chiquilín, frito con huevo, o sea con puerco. Así se prepara. Las personas que venden y consumen este producto, aseguran que este alimento es muy nutritivo. Además, quiere identidad al pueblo chapaneco, apoyando la economía de los mercados. Este es el hongo bueno de nosotros. Desde que tengo uso de razón, lo como y aquí estoy. Sí, es producto, tus plecos. lo tenemos que comprar y consumirlo. Muchos niños hasta ahorita no lo conocen, pero porque sus abuelitas o sus papás no se los han enseñado. Pero son cosas que aquí se dan. Aquí está lo más fresco. Aquí vamos a encontrar todas las cosas frescas. En el súper hay cosas buenas, pero están refrigeradas. Y aquí no, aquí son cosas frescas, verduras, carnes, es fresco. Y es mejor venir al mercado que al súper, pero algunas por comodidad van al súper, ¿verdad? Sí, los invitamos a que vengan acá al mercado a comprar moní, que es la temporada. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi.